Un 15 de mayo, pero el año 1938, nació Ángel Tomás Olivencia Pagán, más conocido como Tommy Olivencia, en Santurce, Puerto Rico. Afamado trompetista y director fundador de su orquesta, La Primerísima de Puerto Rico. Aunque su pasión fue la trompeta, desde niño mostró cualidades de líder, lo que fue de primordial importancia en su carrera como director de orquesta. Participó en diferentes agrupaciones locales, pero en el año 1957, luego de graduarse de la Escuela Superior de Arecibo, se traslada a Villapalmeras, en Santurce, donde formó su primera orquesta. Ya para la época de los 60, comenzó a dirigir cuando contaba con 22 años de edad, y se consagra como Tommy Olivencia y la Primerísima Orquesta de Puerto Rico. En la música popular de Puerto Rico, no cabe duda que la orquesta de Tommy Olivencia es una institución que ha trascendido más allá del mismo país. No solo por su estilo original, sino también porque por ella, a través de sus más de cuatro décadas de existencia, pasaron muchos de los mejores y más cotizados cantantes y músicos del género de la salsa, tales como Es por ello que simpáticamente le llamaban La Escuelita. Entre sus trabajos más importantes se encuentran Trucutú, Jala Jala y Guabancó, Fire Fire, Fuego Fuego, La Nueva Sensación Musical, A Toda Máquina, Cuero, Salsa y Sentimiento, Plante Bandera, Un Triángulo de Triunfo, Celebrando Otro Aniversario, Treinta Aniversario, entre otros más. Tommy Olivencia será toda una leyenda en el ambiente artístico latinoamericano, gracias a la trayectoria y su gran lista de éxitos discográficos obtenidos a través de los años. Su ritmo quedará grabado inmemorablemente en el corazón de todos a quienes la salsa les mueve el sabor latino, e incluyó los mejores ritmos que aún después de cuatro décadas se mantienen intactos en el patrimonio musical de los salseros y melómanos. Descanso eterno para Tommy Olivencia.